...del solo libre. Y bueno, ahí el público, pues, se cae la grada porque esta es la británica, es Kate Shorman. Una mujer aquí, una joven que tiene trabajo, ha nadado con el dúo, ha nadado con el equipo. Y aquí está, en el solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!